¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Pero usted no tenía ventana esta ocasión? Sí, pero voy a cubrir a la profesora de lenguaje Así que vamos a hacer algo aquí con lenguaje Podría ocupar muchos recursos que tengo ¿Y con qué curso le toca? Con el cuarto equis Suerte el curso. Si supieran cómo son La bendición me hicieron Nadie quería hacerlo así, nadie Pero bueno Tengo mis capacidades Yo sé qué puedo hacer Y este es un duelo Un duelo entre ellos y yo Y el que gana Soy yo Es remitente Nintendo Un duelo Un duelo Un duelo Un duelo Sea Un duelo Duelo Coge Un duelo Un duelo Comencemos Buenos días Buenos días ¿Cómo estén? Muy bien Amanecieron hoy Bacán Muchas ganas ¿De qué? De estudiar ¿Con quién? Con nuestro profesor Gracias No perdamos el tiempo E iniciemos esta clase Con el objetivo de hoy El objetivo de hoy El objetivo de hoy El objetivo de hoy ¿Cuál es el objetivo de hoy? Gracias, ¿no? El objetivo de hoy, queridos alumnos Del cuarto X Es identificar Algunas palabras sinónimas ¿Ya? Luego ustedes las van a incorporar A su cerebrito lindo que tienen Para posteriormente Producir una palabra Que va a ser solamente De ustedes ¿Qué les parece? Es una palabra Que va a ser exclusivamente del cuarto ¿Qué les parece? Sí ¿Tienen ganas o no tienen ganas? Sí Bueno Posteriormente De que esa palabra sea de ustedes Yo voy a necesitar saber Aplicar esta palabra Al lenguaje cotidiano ¿Lo vamos a hacer o no? Sí Sí Entonces Iniciamos ¿Quién sabe ¿Qué es un sinónimo? Profesor Yo no sé lo que es un simiónimo De eso se trata Que tú lo aprendas Junto con todos tus compañeros ¿Ah? Y la palabra es Simónimo Sinónimo Muy bien José Tomás Un sinónimo, profesor Son palabras que se escriben diferentes Pero tienen el mismo significado Bien Muy bien Excelente ¿Y cómo sabías eso? Me lo enseñó a mi mamá Ah O sea, tú Tenías aprendizajes previos Sí Ya lo tenías en tu conciencia Muy bien ¿Estás de acuerdo con la definición? Sí Entonces A ver ¿Qué me voy a dar un ejemplo? Anita Uno puede decir Que Uno está contento Y también Uno puede decir Que está Alegre ¿Sí? Sí Excelente Uno puede decir Que está contento Y también decir Estoy alegre Alegre y contento También pueden ser Sinónimo A ver un juego ¿Ya? ¿Tienes ganas no? Los veo como un poco Me habían hablado Del cuarto de aquí Pero parece que Del cuarto de aquí Ahora despierta ¿Vamos con ganas? Sí Ya El juego es el siguiente Yo le digo una palabra Y ustedes me dicen Un sinónimo Una palabra Que tenga el mismo significado A ver Bajo Chico Ya Flaco Delgado Miedo Temor Muy bien Ahora informe individual Francisco Lindo Gaya Florence Sé que soy Sí Ya está bien Ahora La palabra lindo También la podemos reemplazar Por Encachado Encachado Como el profesor Encachado Lindo y encachado También pueden ser Sinónimos Muy bien ¿Todos entendieron? Sí Sí ¿Todos entendieron? Profesor No entiendo No entiendo Miren hijita Venga para acá Por eso son de melón Mírame bien ¿Ya? Tú me vas a decir ¿Cómo yo me veo? ¿Ya? A la cuenta Tres Un Dos Tres ¿Cómo me veo? Chistoso Chistoso Muy bien Ahora me vas a decir ¿Cómo me veo? Pero no me digas La palabra chistoso ¿Ya? Gracioso Gracioso Y chistoso Y gracioso ¿Quieres decir lo mismo? Sí Sí Entonces son Sinónimos Sinónimos Muy bien ¿Aprendiste? Ah Muy bien Dame Listo Aprendimos que es sinónimo ¿Cierto? Lo tomamos Lo amarramos Listo Sinónimo Está claro Y lo ingresamos A nuestro cerebro Está listo Ahora vamos a Desarrollar un trabajo ¿Qué les parece? El trabajo Es el siguiente Les voy a plantear El desafío Que ustedes tienen Que inventar Una palabra Producir una palabra ¿Qué les parece? Sí Ya Esa palabra ¿Quién se atreve a producirla? A ver José Tomás ¿Cuál es la palabra? Chaca, chaca Uhhh Ya ¿Y cómo se te ocurrió esa palabra? Se me ocurrió Se te ocurrió Te la podés haber imaginado ¿Cierto? Muy bien ¿Y qué puede significar esa palabra? Chaca, chaca Uhhh Alegría Alegría ¿Qué más? Felicidad Felicidad ¿Qué más puede haber? Estar contentos O sea La palabra Chaca, chaca Uhhh Puede significar Alegría Felicidad Estar contentos Que también son todos Esas palabras son Sinónimas ¿Cierto? A ver ¿Qué más se puede hacer Con esa palabra Francisco? ¿La podemos? ¿Qué se puede hacer? Escribir Escribir Entonces En los cuadernos Escribamos la palabra Pónganse de primera cita ¿Cómo es la palabra? A ver Todo junto Todo junto Criamos Chaca, chaca Uhhh Chaca, chaca Uhhh ¿Ya? Tenemos la palabra lista ¿Qué más podemos hacer? ¿La podemos? Leer Leamos Chaca, chaca Uhhh La podemos, a ver La podemos cantar Cantemos chaca, chaca Uhhh Chaca, chaca Uhhh Ustedes Chaca, chaca Uhhh Muy bien ¿Qué más podemos hacer Con el chaca, chaca Uhhh Hacerle una coreografía Una coreografía ¿Y cómo sería esa coreografía? Chaca, chaca Uhhh Y ahora vamos a leer Despide Y Chaca, chaca Uhhh Muy bien Entonces Tenemos la onda Chaca, chaca Uhhh La podemos leer La podemos cantar La podemos bailar Así que ahora ¡Vivamos la onda! Chaca, chaca Uhhh ¡Arriba! Los chicos Uhhh 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 La chica Uhhh La chica Uhhh Uhhh La chica Uhhh La chica A ella le gusta bailar El chaca, chaca, chaca Uhhh Uhhh A ella le gusta bailar Chaca, chaca Uhhh Arriba La chica Cuando los chicos Lo bailan Otro se pone Cuando el trote va a gritar el chacacabú Su pierna se mueve como si fuera un lago Arriba Cuando los chicos los bailan, todo se pone en cucú Bueno, gracias Bien, el hombre así Más del lado Arriba Cuando los chicos los bailan, todo se pone en cucú A ella le gusta bailar el chacachacabú Y a ella le gusta bailar el chacachacabú Arriba Cuando los chicos los bailan, todo se pone en cucú Cuando el trote va a gritar el chacachacabú La plena de la pierna, sus piernas se mueven como si fuera un lago Arriba Cuando los chicos los bailan, todo se pone en cucú Arriba Cuando los chicos los bailan, todo se pone en cucú Cuando los chacachacabú Terminamos Un aplauso ven antes Se va a ser Son increíbles El mejor curso que voy a hacer Hacia antes A ver Nos quedan unos minutitos más Así que Vamos a cerrar esta clase Antes de que tomen campana Para hacer una clase bien buena Y para eso necesito saber ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Palabras 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 Que se escriben El mismo significado Muy bien El mismo significado ¿Qué más? A ver, denme ejemplos de sinónimos Uno puede decir que está contento y a la vez está alegre Está contento y está alegre Por ejemplo, uno puede decir ¡Grande! Después también puede decir ¡Enorme! ¿Cierto? ¿Qué más decimos? Francisco ¿Produjeron una? Palabra Palabra ¿Cuál era esa palabra? El Chaca Chacaú ¿Qué significaba Chaca Chacaú? Alegre Felicidad Contento Estar contento de estar alegre, ¿cierto? O sea, el curso está ¡Chaca Chacaú! Me queda mucho más claro Ahora necesito saber Cómo ustedes pueden aplicar Esa nueva palabra que aprendieron A su vida cotidiana, ¿eh? Nada María ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, la chilieta ¡Chaca Chacaú! ¡Chaca Chacaú! Muy bien Excelente, Francisco Ahora, me quedo más que claro Que ustedes aprendieron sinónimos Y aprendieron también Una palabra y la aplicaron Así que, me queda clarito con ¿Qué aprendimos hoy? 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 Muy bien Antes que toquen recreo Antes que toquen recreo Necesitamos dejar esta sala ordenada, ¿cierto? Porque el profesor que viene a continuación También merece el respeto Así que vamos a dejar esta sala ordenada Y a la cuesta de tres Ustedes van a recoger los papeles Espérenme, todavía no ¡Tres! Muy bien Muchas gracias Que les vaya bien Espero que hayan ganado contigo Los felicito Muy bien Excelente Chabroncito Sigue así nomás Muy bien ¿Qué pasó? ¡Un aplauso! ¡No! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Excelente trabajo! Queremos repetir con más fuerza Y los bravos son al profesor Leandro Gómez De la Escuela Física ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!